Acompáñenos a una fiesta en la selva para celebrar a nuestros niños. La Joya ISD invita a toda la comunidad este martes 30 de abril de 6 de la tarde a 8.30 de la noche en el Estadio de la Joya ISD. Desfile escolar, actuaciones estudiantiles, exposición de autos, juegos gratuitos, paseos en pony, competencias, comida y mucho más. Ven y concursa gritando como Tarzán y vístete como tu animal favorito. Celebrando Semana de Voluntarios de la Escuela Pública, Mes de Conciencia Nacional del Autismo, Mes Infantil con Conexión Militar, Mes Nacional de Prevención del Abuso Infantil, Mes de la Conciencia de Salud Mental, Día de los Niños y Mes de la Biblioteca. Es una tarde de diversión familiar. Te esperamos en la gran fiesta en la selva, celebrando a nuestros niños.